Los 6 rituales de aparamiento más extraños de la naturaleza. Aves del paraíso. Para muchas especies animales, incluyendo los humanos, bailar es una forma de cortejo. Y aunque muchas aves son famosas por sus despliegues amorosos, las aves del paraíso macho tienen una técnica peculiar para lograr resultados positivos. Al encontrar una pareja potencial, el ave de paraíso macho hace un despliegue espectacular de sus plumas traseras, las cuales son de un vibrante azul que contrastan con el negro intenso de sus plumas. No solo esto, sino que el macho, con la cola todo lo que da, empieza a bailar alrededor de la hembra de manera prominente. Si la hembra considera que este chayán del mundo animal tiene los pasos y plumaje adecuados, procederá a aparearse. Es sorprendente cómo nos comportamos como aves del paraíso los viernes por la noche en los antros y bares sin siquiera notarlo. Ave de emparrado. Otra ave que se esfuerza en extremo por conseguir pareja es el ave de emparrado. Y es que este pequeño pajarito pasa una gran cantidad de tiempo recolectando ramitas, piedras, conchas, objetos brillantes y adornos para poder construir un bello arco. La hembra juzgará las habilidades de construcción y aparentemente el buen gusto en decoración de interiores de los machos. Y elegirá al que haya construido el arco más bello. Amiga, no te conformes con un hombre que no esté dispuesto a hacer lo que el ave de emparrado hace por sus parejas. Vales mucho. Mantis religiosa. Estos insectos tienen una de las prácticas de apareamiento más infames de la naturaleza. Y es que este animal, que obtiene su nombre de su postura serena con las manos juntas, que hace que parece que está rezando, tiene que guardar la compostura al momento de aparearse. Bueno, por lo menos el macho, ya que la hembra le devorará la cabeza como parte del proceso de apareamiento. Lo peor del caso es que el macho podría ni siquiera copular con la hembra antes de ser decapitado. Aunque algunos machos salen ilesos, estos son la minoría, ya que la dieta de la hembra se compone del 60% de machos durante la época de apareamiento. Dicen que el amor duele, pero esto es demasiado. Dinosaurios Pese a que se conoce poco sobre los hábitos de apareamiento de los dinosaurios, se ha encontrado evidencia de rasguños y marcas de garras en áreas circundantes a los nidos de los dinosaurios. Estos registros fósiles se asemejan a los llamados rasguños de nido presentes en algunas aves, las cuales son parientes de los dinosaurios. Los expertos concluyen, a partir de esta información, que los dinosaurios del periodo Cretácico podrían haber realizado danzas de apareamiento similares a las de las aves actuales. ¿Imaginas ver a un dinosaurio de 100 toneladas bailando con la gracia de un pequeño pajarillo? Esa parte no la mostraron en Jurassic Park. Viudas negras A pesar de lo que se cree popularmente, la viuda negra hembra no mata a sus parejas para alimentarse ni para evitar que se propaguen sus genes en otras hembras, como tu amiga la tóxica, sino que, en las raras ocasiones en las que llegan a matar a sus pretendientes por los que los confunden con sus presas. Como muchas arañas, las viudas negras tejen redes para habitar y para atrapar a otros insectos. Cuando algo hace vibrar la red, la viuda negra se apresura a salir de su reposo para atacar a la presa atorada. Para evitar ser confundidos con alimento, los machos de viuda negra realizan un baile con la parte inferior de su cuerpo. Así es, los machos hacen twerk para sobrevivir, y si todo sale bien, reproducirse. Ese es el verdadero paso de la muerte. Pez globo Este pez no solo es altamente venenoso y tiene una de las técnicas de defensa más extrañas de la naturaleza, sino que además crean extraños patrones en el suelo marino para atraer a sus parejas. El pez globo macho puede pasar hasta nueve días labrando estos patrones intricados en forma de espiral, el cual decorará con conchas y rocas. Si la decoración surta efecto y la hembra es fertilizada, los huevos serán depositados en el centro del nido. El pez globo es ese amigo que se hace el rudo, pero que en realidad es bien cursi con sus novias. Todos conocemos a uno. Etiquétalo. ¿Conoces otra práctica de aparamiento inusual? ¿Qué te gustaría ver en el futuro? Dinos en los comentarios y ya que estás por ahí, suscríbete al canal y regálanos un like. Sigue a Viranimals para todo el contenido relacionado con la fauna fascinante de nuestro mundo.